... No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría De escapar y afrodisano Y donde más nos va a un alma y es de media La entrega me ha conseguido por el mismo rematada Y el niño quedó con un pelo calito De los doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y entre de gente más, de gente, de gente De gente, de gente, de gente, de gente Y la canta Y la canta Y la canta